A las negras tú tienes que llevar a la fiesta a bailar, a gozar A las negras tú tienes que llevar a la fiesta a bailar, a gozar Los días de la semana tu negrita sola está Los días de la semana tu negrita sola está Trabagando en la cocina, trabajando en el solar A las negras tú tienes que llevar a la fiesta a bailar, a gozar A las negras tú tienes que llevar a la fiesta a bailar, a gozar Te tiene lista la ropa, la comida a tiempo está Te tiene lista la ropa, la comida a tiempo está Y te organiza las cosas, trabaja sin descansar A las negras tú tienes que llevar a la fiesta a bailar, a gozar A las negras tú tienes que llevar a la fiesta a bailar, a gozar Ella es lo mejor que tienes, no lo debes olvidar Ella es lo mejor que tienes, no lo debes olvidar Tu negrita vale mucho, una igual no encontrarás Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Dale un traguito de ron, pa' que se ponga en ambiente Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Dale un traguito de ron, pa' que se ponga en ambiente Oye, llévala Juanchito, pa' que goce Y en Nueva York, al chicha Gózalo David Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Lleva a tu negrita a bailar, yo me compadre Vicente Pues ven compadre Vicente, dale un traguito de ron Pa' que se guarde el ambiente, lleva a tu dedo a bailar Pues ven compadre Vicente, dale un traguito de ron